¿Solistas chilenos desde antes de llegar a jugar acá? ¿Pregunta? Sí, hay una banda. Está Rosenthal, Ormazábal, Dante Poli. Tú, Dante Poli es peligroso, me han dicho. Tú, tú, peligroso del grupo que me está jambrando en Seba. Tenemos, bueno, muy buena relación con Alexis, con Claudio Bravo, que fuimos compañeros en River y en la Real Sociedad. Así es. Con Cristian Álvarez, en Israel. La verdad que siempre he tenido, con todos los compañeros chilenos que me han tocado a lo largo de la carrera, siempre hemos tenido muy buena afinidad.